Saludos gente, aquí estoy en Magic Castle, que es donde se grabó la película de Florida Project con Willem Dafoe, la bestia. ¡A ti también! Estoy de camino al motel Magic Castle Inn & Suites. Este se encuentra en el condado de Osceola, en el US Highway 192, Kissimmee, Florida, a unas 6 millas de Walt Disney World. Al ser un motel activo, no me bajé para no molestar la privacidad de las personas que viven allí, pero fue divertido ver las escaleras donde Moni y sus amigos se sientan, las personas afuera de sus habitaciones comulgando, la oficina de Bobby y las escaleras donde los niños se esconden para ver a la doña en teta en la piscina. Pero lo mejor fue ver como a través del lente se captura una belleza romántica que de otra forma no se puede ver, incluso estando en el lugar. Y me hizo apreciar aún más la película y el arte de hacer cine. Me gustaría saber si ha ido a un lugar donde se haya filmado una película. Además de este, he ido a Tailandia donde se filmó Mortal Kombat y The Beach. Espero leerte en la sección de comentarios. Como siempre, este fue Mac de CinePR y será hasta la próxima.